¿Qué es usar de manera apropiada tu cuenta? Usar de manera apropiada tu cuenta puede tener muchos beneficios para una sana convivencia entre usuarios y proteger tu información. Uno de los elementos más importantes y con el cual vas a identificarte entre el resto de la comunidad es tu nombre de usuario. Como jugadores tenemos que ser conscientes que para mantener nuestra cuenta activa y sin sanciones debemos apegarnos a las reglas y políticas de la plataforma. Es por esto que queremos compartir con ustedes unos consejos que nos ayudarán a crear nuestro nombre de usuario. Primero que nada es importante tomar en cuenta que nuestro nombre no debe tener groserías, mensajes de odio o cualquier tipo de lenguaje que atente contra la integridad de los demás. También en algunos casos debemos evitar referencias empleados, productos o servicios. Una vez que se haya tomado todo esto en consideración, puedes empezar a crear tu nombre de usuario. Solo recuerda que dicho nombre determinará cómo te ven los demás. Tú eliges si es divertido, épico, misterioso o imponente. Solo asegúrate de respetar a los demás en el proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!